María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la capilla San Manuel de la Estrella en Pudahual, vamos a comentar el Evangelio en este día especial, Domingo de Adviento, donde el atributo que nos caracteriza en esta espera maravillosa es la alegría. El Señor es que en ustedes les anuncia el Evangelio en el Evangelio en el Espíritu. ¡Canta con gozo, con ilusión! 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 ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña quitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? Un hombre bebido con refinamiento. Los que se viven de esa manera viven en los palacios de los bellos. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta Él es aquel de quien está escrito Yo envío un mensajero delante de ti Para lograr el camino Les aseguro que va a ser un hombre más grande Que Juan el Oblista Y sin embargo, el más pequeño En el rey de los cielos El más grande de él Es palabra del Señor Yo envío un mensajero delante de ti Os picado en el desierto Preparad el camino al suelo Esperad la vida consciente Preparad el camino al suelo Preparad el camino al suelo Y el día de los cielos Hoy el Evangelio nos llama a poder comprender de una forma maravillosa, de una nueva mirada, la alegría de recibir al Salvador. Ya estamos a punto Es como cuando aquella mujer que está embarazada está a punto de tener su bebé Lo mismo María Santísima está a punto de tener a nuestro Señor Jesucristo La estrella ya está alineando Los reyes magos ya están en la búsqueda de ese rey a quien tiene que adorar Y nuestros corazones también ya están ansiosos de que llegue el momento del nacimiento de nuestro Salvador Para nosotros un acontecimiento que ya pasó Pero si lo llevamos a nuestra vida espiritual Es también el momento donde todo renace Donde hay una nueva oportunidad de encontrarnos con el Señor Jesús En esa figura tan tierna, tan débil y tan entregada como en un niño recién nacido Asimismo, en el Santísimo Sacramento Dios se expone a nosotros en una apariencia de debilidad, de fragilidad Siendo que Él es un Dios todopoderoso para quien nada es imposible Hoy, este Evangelio nos llama y nos invita a salir de nuestra rutina A salir de nuestras actividades diarias Y poder dejarnos alumbrar, iluminar por esa estrella Esa estrella que nos conduce a Jesús Que nos recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros Y que nosotros también somos parte de esa luz que viene desde el cielo Ese nacimiento maravilloso de Jesús Ese nacimiento de Dios en un pesebre sencillo y humilde Tiene que llenarnos de alegría Tiene que hacer que nuestra vida vuelva a retomar el sentido Tiene que hacer que nuestra entrega al Señor Sea cada día más concreta también en nuestro diario vivir Quizás en este tiempo estamos con mucho cansancio El diciembre, en el tiempo del año que estamos viviendo Trae sobre nosotros muchas preocupaciones Y también estamos pensando en las vacaciones Pero en la parte espiritual También esta espera del nacimiento de Jesús Nos tiene que renovar la esperanza también De que está la posibilidad de que Chile vuelva a renacer Este nacimiento de Jesús también es la esperanza De que Chile pueda volver a levantarse Y podamos volver a ser los hermanos que siempre hemos sido Que nos hemos abrazado en las situaciones difíciles Y que como Iglesia también estamos llamados a construir un tiempo nuevo Como renovación carismática Aquellos que nos hemos encontrado con el Dios vivo Que vive en cada momento y en cada situación También de una forma especial Nos llama este Evangelio a poder volver a nacer del agua y del Espíritu Que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro seguimiento Vuelva a nacer Vuelva a tener un nuevo impulso Y vuelva a reencantarse Reenamorarse De las cosas Que hacen que uno pueda entregarse con amor A aquello que más ama Y ese amor Que más ama Es el amor que Jesús Y que Dios nos da Con la entrega de su amado Hijo Recibamos en nuestro corazón Preparemos nuestro corazón en este tiempo Para que ese amor encarnado en Jesucristo Nos empañe por completo Nos baña por completo Nos haga sumergirnos Y desde ahí Nascamos a una vida nueva en el Espíritu Recuerda Que Dios está esperando El Padre está esperando Por aquellos adoradores En Espíritu y en verdad Y qué mejor momento para adorar Que el momento del nacimiento de Jesús Yo les invito a que desde ya Nos vayamos preparando Para adorar a Jesús En el pesebre Muchas veces Nos preocupamos de la cena Del regalo de Navidad Y nos olvidamos de adorar A Jesús Tan débil Tan humilde Y tan sencillo En un niño recién nacido Un Dios todopoderoso El Hijo amado del Padre Que ojalá lo podamos recibir También en nuestros brazos Y acunarlo Y acariciarlo Y en nuestra alma Y dejar que esa caricia Que esa acunar Sane nuestra alma Sane nuestras heridas Sane nuestro corazón Y nos ayude A ser cada día Mejores testigos Y mejores cristianos Para un mundo Y un tiempo nuevo Anímate Y deja que este nacimiento De Jesús Ilumine tu vida Ilumine nuestras vidas Ilumine Todo lo que Nosotros hacemos Y nos alegre Como dice Angélica Que nos alegre Y nos levante De la situación En que estamos Dejémonos contagiar Por la alegría Del nacimiento De Jesús Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia conocer Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Tu gracia conocer, quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo semejan tu poder En medio del pesebre, en medio de lo que simboliza también nuestro corazón Recordemos que la alegría es un don del Espíritu Santo Y vamos a hacer una oración pidiendo que ese don de la alegría También en este tiempo difícil de nuestro país Pueda llegar en lo más profundo de nuestro corazón La alegría es un regalo que el Espíritu Santo nos trae Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este momento Visite nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros estudios El lugar donde tú estés viendo este video Y aquí, a través de esta imagen Podamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús Que trae consigo el regalo también De la promesa del Padre que es la venida del Espíritu Santo Juntos hagamos oración para que venga a nuestra realidad A nuestra situación actual El Espíritu Santo con el don maravilloso El don que hace que nos pongamos de pie Ese don tan necesario en este tiempo El don de la alegría Ven Espíritu Santo Ven desde el trono del Padre Ven, inunda mi corazón, inunda mi realidad Ven, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo Envía, Padre, Espíritu Santo María Santísima Intercede para que llegue el Espíritu Santo a mi vida Y yo quiero abrir mi corazón A esa presencia del Espíritu Santo A través del don de la alegría Señor, envía tu Espíritu Santo Que transforme toda realidad Envía a tu Espíritu Santo Que haga que mi situación actual sea cambiada Por la fuerza del amor manifestada En la entrega y en el nacimiento de Jesús Ven, Espíritu Santo Y al renacer mi vida Haz que me pueda reencantar Haz que me pueda levantar de mi situación actual Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Inúndame con tu agua Quémame con tu fuego Lléname con tu presencia Ilumíname con tu luz Ven, Espíritu Santo Y así como la luz, la estrella Del pesebre, aquella estrella Que guió a los Reyes Magos Yo pueda ser conducido A ese encuentro Con Jesús En el pesebre Ven, Espíritu Santo Ven, Señor Jesús Ven a mí Ven a mi corazón Ven a recorrer toda mi historia Ven a recorrer todo lo que soy Desde el momento de mi concepción Donde yo estaba en la guatita de mamá Hasta este presente Y quiero irte entregando En la medida que voy recorriendo toda mi historia Aquellas situaciones Difíciles de dolor Porque hoy me quieres regalar la alegría Y quieres sacar de mi corazón Todos aquellos momentos dolorosos Todos aquellos momentos difíciles Todos aquellos momentos de tristeza Y quieres regalarme A cambio la alegría Yo te entrego, Señor Así como los Reyes Magos te entregaron Incienso, oro y mirra Yo te quiero entregar Todos mis dolores Todos mis momentos difíciles Todos los traumas Por los cuales he pasado en mi vida Ese quiero que sea Mi regalo hoy, Señor Porque tú Me quieres regalar la alegría Pero no una alegría pasajera Tú me quieres regalar La alegría plena Aquella alegría Que sale por los ojos Que se contagia En el contacto con los otros Aquella alegría Que brota del corazón sano Que se ha encontrado De verdad Que ha tenido un encuentro Verdadero Con el Dios Vivo Y real Ven Espíritu Santo A recibir Todos esos momentos difíciles Y de dolor Que me ha tocado vivir Y anda cambiándonos Y anda cambiándonos Con el don de la alegría Anda poniendo En aquellos momentos De oscuridad La luz Anda poniendo Espíritu Santo En aquellos momentos De mayor tristeza Ese aceite Que sana el corazón Ese aceite De la alegría Gracias Señor Porque Tú te donas Por completo a mí Señor Porque en esta espera Renuevo también Mi esperanza Mi esperanza De que Puedo ser transformado De que ya no Todo está dicho De que Tú tienes La última palabra En mi vida Señor Gracias Señor Porque en este tiempo De Adviento En este tiempo Especial de espera Tú también Has tocado mi corazón Y has sanado Mi vida Gracias Señor Por todo lo que Estás haciendo Ven Espíritu Santo Y transportame A este pesebre Real Al momento real Y verdadero Donde Jesús Nació Y haz que lo pueda adorar Que pueda mirar Sus ojos Que pueda mirar Sus manitos Que pueda estar Junto a María Y San José Contemplando la maravilla De que Dios Ha nacido Y que en esa adoración Que en esa contemplación Pueda renovar Mis fuerzas Pueda renovar Mi entrega Pueda renovar Mi sí Pueda ser Pueda ser Sanado Liberado Y restaurado Por completo Gracias Señor Por permitirme Este momento De adoración En este tiempo especial Y tan hermoso De Adviento María Santísima María Santísima En medio En medio de la persecución Porque quería matarlo A Jesús Tú también Cuídame Y protégeme San José Amado San José Cuida y protege Nuestra amada Renovación Nuestros movimientos Nuestras familias Amado San José Cuide y protege Nuestros lugares de trabajo Cuide y protege Nuestro país Que tanto lo necesita Y que podamos Nosotros como país Experimentar también Un nuevo nacimiento A un nuevo tiempo San José Cuida Ama y protege A nuestra amada Renovación En este nuevo tiempo Donde sabemos Que tal cual Como Francisco De Asís Recibió ese llamado De ve y reconstruye La iglesia Que nosotros podamos También Reconstruir Desde nuestro corazón Ese encuentro Con el Dios vivo Y verdadero San José Patrono de la iglesia Ruega por nosotros Amén Sagrada familia De Nazaret Ruega por nosotros Amén Recuerda suscribirte A TVCC María Madre 2020 Aquí va a aparecer El link Y también Recuerda Dejar tus intenciones De oración Al número que figura En la pantalla Para que juntos Podamos hacer fuerza Y orar Cuando dos o más Están reunidos Jesús está ahí Así que No ores solo Déjanos tus intenciones Para que juntos Podamos orar Por ellas Que tengas una bendecida semana Y recuerda Que el sentido Más maravilloso Y más importante De esta Navidad Es que Jesús Viene A nuestro encuentro Pobre Humilde Y sencillo Y desvalido Y quiere Unos brazos Que lo abracen Que lo cobijen Bendecida semana Que esté muy bien Chao Chao